Hola, soy Anita y estamos para jugar el señor de los anillos de lego, así que dale. Ya había jugado este juego yo antes, pero jugué muy poquito, no me acuerdo bien cómo era. Entonces vamos a... Uy, a ver si me acuerdo, creo que tengo que usar varios personajes y dependiendo sus habilidades o algo así, la verdad no me acuerdo muy bien. Ay, perdón. He guardado, listo, aceptar. Vamos, voy a leer por en caso de que no se vean las letras. Lo más rápido que pueda, soy muy lenta leyendo. Ah, pero bueno, a ver, vamos a darle, lo más rápido que pueda. Todo empezó con la forja de los grandes anillos. Tres se entregaron a los elfos, seres inmortales, los más sabios y hermosos de entre todos. Siete, a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades de las montañas. Y nueve, nueve anillos fueron regalados a la raza de los hombres quienes, por encima de todo, ansían el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad para gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto un anillo maestro que controlará a todos los demás. Un anillo para gobernarlos a todos. Pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de hombres y elfos fue a la guerra contra Mordor y en las lomas del monte del destino pelearon por la libertad de la Tierra Media. Bueno, 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 ya, eso no lo leo, a no ser leo. Manténganse la posición. Disparad flechas. Ahí vamos nosotros, creo yo. Comamos esto, rompamos esto. A ver qué hay, ajá, ajá. Ay, ay, quítese, quítese. No debí romperlo. Ay, 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 no me pegues. Toma, 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 toma. ¿Te ayudamos? Sí, por favor, toma, toma. Ay, quítate, si me vas a ayudar, muévete. Mucho ayuda el que no estorba. Ustedes, muévanse. Ahí tienen, ahí tienen, toma esto. Oh, los corazoncitos, dénmeles, dénmeles. Trin, 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 trin. Ah, toma, toma. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Aquí tienen. Ah, toma, 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 toma. ¿Otro tú también quieres? Toma, toma, toma. Ay, perdóname, amigo. Es que no te vi. Ay, el corazón se borra. Ups. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ay, creo que lo estoy pegando a mis amigos. Ay, toma, toma. No, dame corazón, dame corazón. Se me desaparecen los corazones. Toma, toma. Toma, 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 toma. Ay, caray, les doy mucho. Creo que mato a mis amigos. Ay, debería de cambiar posiciones con ellos. Pero no sé cómo se cambian. Ay, tú, deja de pegarle a mis amigos. Ay, perdón, amigo. Ay, no se metan con mis amigos. ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de esto? Toma un poco de esto. Y toma más de esto. Y quiero que el corazón se fue. Oh, toma, toma. Aquí sí, sí, toma tu corazón. Aquí está. Toma, toma. Ay, 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 tiembla, tiembla. Tiembla el suelo. No es un juego. Oh. Mala yuyu. Oh, 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 oh. ¿Qué es eso? Oh, no importa. Triángulo. Ahí está. Yo las rompo, yo las rompo, chicos. Ustedes cúbranme si pueden. Yo que estorban mucho, pero no me ayudan y me dan nervios. Toma, toma, toma. Toma, te venceré, cosa. Te venceré. Porque vi la película y ganamos. Y los buenos ganan, claro. Toma, toma. Toma. Siento que se me va a gastar esta espada como si fuera Minecraft. Ay, no, ya. Juego demasiado Minecraft. Toma. Vas tú también, eh. Que estás ahí muy contento. Bájate de esa torre. Bájate porque necesito discutir algo contigo. Toma, toma, toma. Ahí tienen. Ah, botó el corazón muy lejos. Uy, no lo alcanzo. Ah. What happened? Pero el poder del anillo era incontra... ¿Qué decía? Incontra... Puf. Incontrolable. Mal enlace que decía. Sí puedo. Vamos, dale, dale, dale. Ah, no. No, no, él va a llegar. ¿Qué tengo que hacer? Caray, caray. Vamos, vamos. Que no te dé tanta risa. Vengo, vengo. Toma. ¿Es él el que tiene que pegarle? Me botó corazones. Oh, no, 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 no. Uye, huye, 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 huye. Cambio el que sea. A ver, tú, tú, tú. Ah, no, no, no. Vamos a morir, enano. ¿Qué tú puedes hacer? Tun, 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 tun. Pégale, pégale, pégale. Lo tienes ahí, lo tienes ahí. No, me está pegando a mí. Ah, esto está muy mal. ¿Quién me queda? Es, ese. Ese es el de la espada buena. Fum. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ah, le tengo que pegar en su, esta chiva, ¿no? En esto. Ahí, ahí, ahí. Estoy como tonta pegando del otro lado. Vamos, vamos, vamos. Corran, 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 chicos. Corran, corran, corran. Traten de sobrevivir. Tengan, tengan, tengan. Ahí está, el corazón, venga a mí. Venga, 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 corazón. Oh, se me desaparece. Ahí, 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 ahí. Ay, ay, ¿qué pasó? No, no, por ahí no es. Atóralo, atóralo. Deja de seguirme tú. Toma, toma, toma. Toma. Ay, 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 me pisa, me pisa. Vamos, vamos. Tomen, 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 tomen. Tome y lo haganse a un lado porque es tan... Estorbando. Ay, 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 ay. ¿Marí? Sí. Ah, va, reapareció. Ay, bien, bien, bien. Chispas. Chispas. ¿Cómo lo derroto? Ahí está, ahí está, ahí está. Ese es el momento, ese es el momento. ¿No puedo cambiar la cámara? Ay, corre, corre ahora. Huye, 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 huye. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Toma, 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 toma. Ay, creo que no le hago nada. Ay, corre, 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 que nadie te puede alcanzar. Corre, corre, corre. Toma, 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 toma. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere esto? ¿Quieres un poco de esto? Toma, toma, toma. Ay, casi me das con tu beso. ¿O me dio? No, no, me dio. Vamos, vamos. Creo que este es el mejor para pelear. ¿O tiene la espada más padre? ¡Oh, no! No, no, no. Corre, chiquito, corre, corre. Ay, corre, corre, corre. Pégale esta cosa que te está estorbando. Toma, toma, toma. Ay, corre, corre. Corre, 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 corre. Claro, me mandas a tus amigos. Toma, toma, toma. Oh, oh, no. Estoy mal, estoy muy mal. Ah, quítate ahí, no, ahí, no. Aquí, aquí, aquí abajo. Aquí era. Ah, no, no le di. Esto está mal. Esto está muy mal. Solo estaba un corazón y no le di. Esto está muy mal. Uy. Toma, no. Eso estuvo bueno. Me gustó, me gustó. Salta, salta, salta. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos, amigo mío, vamos. Tú puedes. Pégale este, pégale este que nada más está aquí. Eso. Vamos bien, vamos bien, vamos. Vamos bien, vamos bien. Vuelve a tirar un golpe y atárate, por favor. Aquí hay más de esto. Ay, no, 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 no. Uy. Uye, huye, cosa, huye. Pégale a estos. Toma, 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 toma. Y huye, huye. Ahí es, ahí es, ahí es. Tengo que darle, tengo que darle. Toma, toma, toma. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Creí que no, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En ese momento. Y salud, y salud. Ese, el hijo del rey tomó la espada de su padre. Oh, oh. Sauron, el enemigo de los pueblos libres de la Tierra Media, fue vencido. El anillo pasó a manos de ese señor, quien tuvo esa oportunidad de destruir su mal para siempre. Sildur, no sé qué, sígueme. ¿Sildur se llama? Ay, no puedo pronunciar su nombre. Uy, uy, uy. Te sigo, pero no avanzas, amigo. Me están atacando. Bien, dale, dale, dale. Ups, oh, monedas. ¿A dónde te sigo? Ah, ok, vamos para allá. Bueno, ese sígueme es más bien como guíame, ¿no? ¡Ay! Ahí está. Saltemos por aquí, amigo. Sígueme. Ahora tú sígueme a mí. Vamos, vamos. Saltemos por aquí, por aquí. ¿Se puede subir? ¿Con salto? Ahí está. Bien, bien, bien. Eso, eso. Ven, amigo, aquí te espero. Vamos, dame monedas. Sí. Hay que romper esto. Hay que pasar por aquí. Ay, hay mucha lava ahí. Yo creo que debería de guiar el otro, ¿no? Este. Él le dijo, sígueme. Sígueme. Fui. Fui. Oh, qué bien salto. Es que soy hermoso. Ay, ¿qué te pasa? Soy hermoso de entre todos. Lo dijo la historia, lo dijo la historia. Me quemó. El hermoso murió. No pasa nada. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sigo hermoso. Ay, salta. Uy. Ven, amigo. Cuando puedas. Ah, no puedo. Necesito de tu ayuda. ¿Qué? Toma. Se hace así, mira. Así, así. Creo que ya. Ahí está. Ay, ay, esa cosa. Qué extraña. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma. Ay, me voy a la lava. Esto me pasa mucho en Minecraft. Ah, hay que saltar, hay que saltar. Saltemos. Up, up. Ahí vamos. Múvete, múvete. Oh, no debí echarme tantos tacos este día. Uy, uy. Múvete, múvete, múvete. Ay, voy, ay, voy, ay, voy, ay, voy, ay, voy. Yo creo que aquí está bien. ¿Cómo me dejo caer? Uy, un saltito. Ahí está. Eh, el otro se cayó. Ah, no, ahí está, ahí está. Oh, me asustó el compañero. Tengan, tengan su merecido. Toma, toma, toma. No me toques. Uy, sí, sí, sí. Más, más. Pues toma, 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 toma. Ay, ¿a quién le pegó a nadie? Toma, toma. Toma, 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 toma. Dame monedas, dame monedas, dame muchas monedas. Vamos por aquí. Ay, ay, ay. Vamos por aquí, amigo. Ay, no puedo. Ahí está, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Qué es esto? Eh, puedo elegir el que pueda saltar a zonas más. Claro. Uy. Él. Con permiso, amigo, yo hago esto. Ay, no que yo puedo. Ahí está, sí puedo. ¿Rompo esto? ¿Rompo esto? No, los objetos sobre los suelos de cuadro se pueden mover al ser empujados. Ok. Vamos, muévete. No es cierto, no se puede. Por aquí. Toma, toma, toma. Ah, sí, por ahí sí se puede. Listo, amigo, ¿puedes pasar? Gracias, eres genial. No, por favor. ¿Y eso qué? ¿Lo tengo que abrir o algo así? Ah, que yo no puedo romperlo. Amigo, ¿puedes venir? Ya te hice un camino. Ya ves. ¿Por aquí? Salta. Y ayúdame. Ay, no. Ahí está. Claro, claro, yo abro la puerta. Traigo la llave. La llave, maestra. Ahí tienes. Ya podemos irnos. ¡Suelto! Ay, casi otra vez. Vamos, vamos. Rompete. Saltemos nuevamente. Y otro más. Bien, vamos bien, vamos bien. Hasta ahora todo va mal. Todo va muy mal. Tomen, tomen, tomen. No se metan conmigo. Toma, toma, toma. ¿Qué, qué, qué, qué? Toma, toma. Ay, qué bolas de fuego. Eso está muy cruel. Toma. Sí, monedas. ¿Aquí qué? No, eso no es para pegar. Al parecer, no. Toma. Toma, toma. Toma. ¿Quién quiere más? Aquí está, aquí está. Rompamos este lado. Ahí viene otro. Ah, te vimos. Te vimos caer. Toma esto y esto y esto y esto. ¿Bien? Oh, oh. Algo viene. Algo viene. Vamos, vamos. Prepárenos. Toma, toma, toma. El corazón. Ay, bueno, no importa. ¿Qué eres, amigo o enemigo? Te ves tan hermoso que pareces, amigo. Vamos, amigo. Sígueme. Es por aquí. ¿Estás seguro? No. No estoy seguro. Vamos, sígueme, sígueme. Y toma todo lo que puedas. Todo, todo. Mata a quien se te ponga enfrente. Vamos, vamos. Toma eso. ¿Puedes, amigo? ¿Puedes? Híjole. Arrójale al fuego. ¡Destruyelo! No. ¡Isildur! ¡Isildur! Bueno, eso. Pero los corazones de los hombres se corrompen fácilmente. Y el anillo del poder tiene su voluntad propia. Oh, oh. ¿Eh? ¿Qué pasó? Desapareció. El anillo traicionó a Isildur. Hasta no sé qué. Y ciertas cosas que no deberían haber sido olvidadas se perdieron. Y durante 2,500 años el anillo se perdió de todo conocimiento. Hasta que... Mi tesoro. El anillo llegó a la criatura Gollum, quien se lo llevó a los túneles de las montañas nubladas. Por 500 años le envenenó la mente. Es que no sé si es U o es V. Pero algo pasó entonces que el anillo no había previsto. Lo recogió la criatura más inimaginable e impensada. ¿Qué es esto? Un hobbit. Bilbo Bolson de la comarca. Un anillo. ¡Perdido! ¡Mi tesoro está perdida! Bien, bien. Nivel completado. Vamos bien. Has ganado un trofeo. La fuerza de los hombres falló. Oh, hombres. ¿Qué pasó? Ahí está. Nuevos personajes disponibles. Veamos. ¿Quién es? ¿Quién es? Dos, tres. ¿Y qué? ¿Cómo puedo checar eso? ¡Ah! ¡Me vibra el control! ¡Cómo loco! 85%. Sí, me faltaron cosas. Lo sé, lo sé. Pero voy a mejorar esto. Es que tampoco recogí muchas moneditas, ¿verdad? ¿O qué son estas cosas? Sigo en el Mario, ¿verdad? Sí, nivel uno completado. Soy una... Continuamos la historia en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Y los quiero mucho. ¡Adiós! ¡Adiós!